Cuando el tallerista que dirige el taller de cerámica en la Casa Encantada, que es el profesor Rubén Carmo, nos manifestó la intención de presentar la ciudad de Minas, con el apoyo de la Casa Encantada que dirijo, para que se realizara el quinto encuentro internacional de cerámica en nuestra ciudad, nosotros apoyamos inmediatamente la idea y conversamos mucho de cómo llevar adelante ese proyecto, qué presentar, había que presentarlo al Colectivo Nacional de Ceramistas del Uruguay, nuestra postulación como sede, y bueno, por qué razón queríamos hacerlo. Bueno, entonces conversamos mucho y por supuesto que teníamos los dos la misma idea en el sentido de mistificar un poco el tema de la cerámica que a veces, sobre todo en nuestro medio, está vista como una actividad o para escolares o para gente, señoras jubiladas, como una especie de entretenimiento o de pasatiempo. Entonces tratamos de buscar una forma que presentara la posibilidad de que la gente se acercara a la cerámica, viera, metiera las manos en el barro y viera cómo a partir del trabajo con la cerámica y con el barro se puede crear y crear maravillosas obras de arte y expresarse, como con los pinceles o como con el lápiz, es decir, llevarlo realmente a la dimensión que tiene. Y bueno, presentamos nuestro proyecto y pasaron unos meses y fuimos llamados por el colectivo nacional para decirnos que, bueno, habíamos sido seleccionados junto con otros dos centros, Mercedes y Rocha, la ciudad de Mercedes y la ciudad de Rocha, donde también habían presentado proyectos que les resultaban interesantes. Entonces nos llamábamos para que nosotros explicáramos cuál era la razón final, es decir, presentáramos el proyecto y lo defendiéramos, en una palabra. Bueno, creo que lo que realmente conquistó al colectivo de cerámicas del Uruguay fue el hecho de, justamente, hacer algo abierto a la gente, donde la gente pudiera ver, pudiera meter las manos, pudiera trabajar, sacar un poco ese mito, ¿no? Que nosotros veíamos que la cerámica era muy encerrada en los talleres y muy lejana la gente y entonces se veía, como decía, una actividad que hacen los niños en la escuela, cuando son escolares, o si no, la gente que se jubila va y hace cositas, cacharritos, cositas. Bueno, creo que eso fue algo que se logró, bueno, a raíz de justamente eso, esa idea de hacerlo a la calle con la gente, fue lo que conquistó al grupo de cerámicas del Uruguay y a partir de ahí empezamos a caminar en algo que no sabíamos en lo que nos metíamos porque fue realmente un trabajo largo de un año de conseguir apoyos. Bueno, ese trabajo además lo hicieron los ceramistas de la Casa Encantada, el grupo de ceramistas de la Casa Encantada se reunieron con otros ceramistas que también existían en la ciudad y en el departamento, que como esas cosas que suelen pasar, vivían cada uno encerrados en sus talleres y no había un relacionamiento directo entre esos ceramistas viviendo en una ciudad pequeña, como es el mina, ¿verdad? Bueno, se establece una relación muy interesante con esos talleres que empiezan a apoyar este trabajo y que se suman, se suman a la organización. Es el caso del taller de cerámica de la Casa de la Cultura, que depende de la intendencia departamental, por lo menos depende del gobierno departamental. El caso de Amigos del Arte, que también es un centro cultural que tiene sobre todo talleres de pintura y de cerámica desde hace muchísimos años, de una larga historia en la ciudad de Minas, y otras gentes que, bueno, que estaban por ahí y que también se sumaron a este proyecto. Por supuesto que la intendencia apoyó, el gobierno departamental, apoyó mucho desde su departamento cultural y desde su departamento de turismo. Ahí conseguimos los alojamientos que necesitábamos, en fin, todo lo que tenía que ver con infraestructura. Y también el concurso y el consenso de gente que está en el medio de la educación, la educación media sobre todo, liceos, UTU, en fin, centros que también se prestaron para que hubiera allí talleres. Es decir, a partir de ese momento, se empezaron a diseñar los talleres que se iban a realizar, los días, bueno, eso iba a durar tres días, ya sabíamos esto, y a su vez, dónde se iban a realizar los talleres, las conferencias, las charlas, las actividades abiertas a la comunidad. En fin, y fue poco a poco organizándose y saliendo el trabajo que fue, por supuesto, muy lindo, que dejó enseñanzas muy importantes en la comunidad, primero entre los propios protagonistas, los organizadores, es decir, ver que cómo sumando los esfuerzos, distintas instituciones, se logran mejores cosas, cosas de mayor envergadura, de mayor, digamos, importancia a nivel nacional, si podemos llegar a tener otras repercusiones a nivel nacional y a nivel internacional. Tenemos que pensar que aquí vinieron ceramistas desde, bueno, desde coreanos, ingleses, españoles, argentinos, peruanos, en fin, había una cantidad de gente venida de distintos lugares que no solamente participaron de esto, sino también de lo que era nuestra comunidad, de los lugares lindos, de los paisajes, en fin, de cómo vivíamos, qué hacíamos, cómo eran los centros culturales en nuestra ciudad. De modo que fue un aprendizaje muy importante, porque muchas veces vivimos en los centros culturales y la gente que se dedica a la cultura un poco bicanizados, separados unos de otros, cada uno haciendo lo suyo, y muchas veces se superponen esfuerzos, muchas veces incluso no logramos ni siquiera tener una coordinación de agenda y hay actividades y cosas que se suman el mismo día por falta de coordinación y eso impide a la ciudadanía de poder aprovechar todo o aprovechar más. Entonces yo creo que desde ese punto de vista dejo una enseñanza muy buena desde la excelencia que se logra cuando sumamos esfuerzos, todas las miradas son mucho más que una o dos, y eso yo creo, a mí en particular, que me importa mucho que se sumen esfuerzos en todas las actividades culturales, no solo en esta, sino también en otras, me parece que fue muy importante para todos, ¿no? Y bueno, en fin, aparte de esto, la gente quedó muy contenta, muy contenta, a distintos niveles. Por ejemplo, el comercio. El comercio estaba muy contento. Había 300 personas en la ciudad que comían en un restaurante, que paseaban, que veían que además todo el mundo estaba encantado con la amabilidad de la gente. En fin, me pasó de ir a almorzar con unos amigos y que viniera el dueño del restaurante a decirme muchas gracias por la cantidad de gente que me habíamos mandado. Y no habíamos mandado a nadie, simplemente le habíamos dado a la gente la lista de los lugares y pequeñas anotaciones sobre qué cosas en cada lugar. Y bueno, desde ese punto de vista, los docentes, la gente de la ciudad, los conciudadanos, permanentemente, diciéndonos qué importante esto, qué bueno. La repercusión que tuvo la prensa, vino la televisión nacional, salió en semanarios de prestigio que se dedican al tema cultural, menciones al quinto encuentro. Porque es bueno también señalar que esta actividad que organiza el Colectivo Nacional de Ceramitas Uruguayos es un encuentro que hacen internacional, de carácter internacional, cada dos años. Y este es el quinto, es decir, el anterior, que fue hace dos años, se realizó en Piriápolis, también en el interior, otro se realizó en Colonia, el segundo se realizó en Paso de los Toros, en pequeña población del departamento de Tahuarembó, que tiene características muy especiales desde el punto de vista cultural, y solamente el primero se realizó en Montevideo. Y la idea es que justamente no se realice en Montevideo, sino que se vaya realizando en diferentes lugares del interior. De esos dos centros que quedaron, que no entraron en este quinto, con los que les competimos, en este quinto encuentro que fue Mercedes y Rocha, uno de ellos va a ser el próximo y el otro va a ser el siguiente. Es decir, la idea es que se conozca el interior, se llegue al interior y haya una movida cultural en el interior en ese momento. Aquí no solamente fue los talleres de cerámica, fue la exposición de cerámica en la Casa de la Cultura, fue la exposición de premios, de los premios Borosoli de la Fundación Lolita Rubial de Cerámica en el Teatro La Valleja. Fue un grupo de danza, de tango, que vino, que se sumó, en forma absolutamente generosa, a amenizar. Fue un grupo de tambores que vino, un grupo de candombe, que vino a amenizar también el final, que fue una gran quemada de piezas que se hizo en múltiples hornos, en el viejo molino de la ciudad de Minas, donde había una cantidad enorme de gente en la comunidad pintando sus piecitas y enloquecidos, casi con una actitud infantil, esperando aquella piecita cómo iba a quedar después que saliera del horno y se la llevaba para su casa. Yo creo que eso fue muy bueno, tuvo además una gran comunión con la comunidad, un relacionamiento con gente que a veces solo nos decimos buen día o no, y ahí estábamos, codo a codo, esperando que la piecita saliera del horno para ver en qué se había transformado. Es muy positivo desde todo punto de vista, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de lo que significa para Minas tener esa cantidad de gente, desde el punto de vista turístico, lo que significó para cada uno de ellos que se fueron contentos, felices, y para nosotros que fue realmente un esfuerzo que valió mucho la pena.